Ay, 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 esa negra linda que me tiene rojo, que me coge con tu boca. Esa negra linda que me tiene rojo, que me coge con tu boca. Esa negra linda que me tiene rojo, que me coge con tu boca. Esa negra linda que me tiene rojo, que me coge con tu boca.